Oh, al subir, 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 al subir. Oh, al subir, al subir, oh, al subir, a subir, ese que el vio subir. Siendo la rueda en el aire y sin cesar Al subir, al subir, rueda en el aire y sin cesar Son las ruedas que mueven la fe Con la gracia del poderoso Dios Al subir, al subir, rueda en el aire y sin cesar Hay quien al vivir lo hace sin pensar Rueda en el aire y sin cesar Y al fin en nada han de parar Rueda en el aire y sin cesar Ese que él vio subir Subiendo la rueda en el aire y sin cesar Ese que él vio la subir Rueda en el aire y sin cesar Son las ruedas que mueven la fe Con la gracia del poderoso Dios Al subir, al subir, rueda en el aire y sin cesar Oh, cuántos hay que jamás se salvarán Rueda en el aire y sin cesar Porque al Señor Porque al Señor Olvidaron al mar Rueda en el aire y sin cesar Ese que él vio subir O subir, rueda en el aire y sin cesar Son las ruedas que mueven la fe Por la gracia del poderoso Dios Al subir, al subir, rueda en el aire y sin cesar Oh, cuando la medianoche al dar Rueda en el aire y sin cesar Este mundo terminará Rueda en el aire y sin cesar Sin cesar Sin cesar, en el aire y sin cesar Oh, sin cesar Ese que él vio subir O subir, la rueda en el aire y sin cesar Ese que él vio subir Rueda en el aire y sin cesar Son las ruedas que mueven la fe Son las ruedas que mueven la fe Por la gracia del poderoso Dios Al subir, al subir, rueda en el aire y sin cesar Oh, al subir, al subir, al subir, al subir En el aire y sin cesar Rueda en el aire y sin cesar Rueda en el aire y sin cesar Rueda en el aire y sin cesar Oh, al subir, al subir Oh, al subir, al subir En el aire y sin cesar En el aire y sin cesar En el aire y sin cesar Rueda 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 en el aire y sin cesar